En el Congreso de Jalisco se trabaja en la ley de mejora regulatoria, en este sentido se pretenden disminuir algunos trámites, según refiere uno de los impulsores de esta propuesta, el diputado Salvador Caro Cabrera. Ha construido las bases para la interlocución con los organismos del sector privado y los municipios en la materia, a efecto de impulsar la refundación del Estado de Jalisco, las nuevas instituciones que permitan generar más riqueza, generar más empleo, la interconexión de los distintos mercados. La intención es que los tres niveles de gobierno, en el ámbito estatal, municipal y federal, tengan unificados los criterios para hacer menos cobros de derechos a entes particulares, de manera que se pueden atraer inversiones. Para Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticial.mx, Juan Carlos Huerta Vázquez. Noticias Caralpaz. Gracias.